Revelance y la exnovia de Octavio Caña cobró un seguro de vida. ¿Será que Nerea sí lo cobraría de verdad? Pues aquí en Famous Close Up estaremos comentando todos los detalles y si quieres enterarte, quédate conmigo hasta el final del video. ¿Y fue la familia del actor quienes hablarían acerca o quienes darían a conocer esta información en una conferencia de prensa realizada el miércoles 8 de diciembre? En realidad esta conferencia era para hablar sobre las investigaciones que se están haciendo con el caso de Benito, sin embargo se tocó el tema sobre la prometida de Octavio Caña. Son muchas las polémicas y escándalos que se han levantado hacia Nerea Godínez, pero el que está más reciente es que ella había cobrado un seguro de vida a nombre del actor y Octavio Pérez, quien es el padre de Benito, diría de Nerea no tengo nada que hablar, era la novia de mi hijo, la respeto y se le quiere, nada más. Berto Caña también daría su opinión y expresa que este tipo de temas son cosas privadas, cosas que solamente deberían hablarlo en la familia, que las demás personas no tienen por qué meterse, pues no les debería importar y añadió que si esto de la herencia o del seguro de vida fuese verdad, si realmente existiera ellos no tienen por qué revelarlo al público, es algo privado de la familia Pérez Ocaña. En una entrevista donde estuvo Nerea hace ya algunos días, dice que Octavio Caña en ningún momento le habría dejado una herencia y afirma que no entiende, que no se imagina cómo muchas personas pueden creer en estos rumores que salen, rumores que no tienen una base, que no tienen pruebas para que digan que de verdad Octavio le dejaría algo a ella y que tampoco se explica cómo puede existir otro tipo de personas que generen estos chismes y que gracias a todo esto ella había sido nuevamente señalada, que además el departamento donde ellos vivían era de ella al igual que las cosas que tenía. Nerea ese día de la conferencia no asistió pero sí se le ha podido ver en otros momentos junto a la familia, bien sea en entrevistas o en reconocimientos que le hacen al actor. Hace unos días se habría comentado también que Nerea ya no tenía la misma relación con la familia de Octavio y explican que esta vez se puede ver que posiblemente sea así ya que no ha estado más presente junto a ellos, aunque no se sabe si es como ella dice que quiere un espacio porque la han señalado mucho pero ya a ella no se le ha visto más la cara en apariciones públicas. Hasta los momentos se puede ver que aún Nerea no ha dejado de estar a la vista de las personas, de los medios y de los seguidores del actor Octavio Caña y aunque la familia esté presente en entrevistas, en conferencias, en reconocimientos para hablar de Benito, pues siempre van a sacar también el nombre de Nerea Godínez por tantas cosas que han comentado sobre ella, entonces los medios siempre van a querer saber un poco más. Por otra parte Nerea dice que Octavio Caña no le dejó nada y por otra parte la familia tampoco dice ni sí ni no, simplemente que esta información la deberían o la tienen que hablar ellos como familia y no van a dar información al respecto. Si te gustó el video del día dale like si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up, gracias por llegar a acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.